Hola amigos, bienvenidos una vez más a los podcasts de Pasión Ciclismo. En la noche de hoy en Colombia inicia la última carrera World Tour del año. Hablamos del Tour de Guangxi en China en su tercera edición. Tendrá seis etapas e irá hasta el 21 de octubre de Colombia. Como máximos favoritos al título están los ciclistas del Bora Hansgrohe, el alemán Max Schachmann y el austriaco Felix Gross-Schartner. Para los sprints, de los cuales habrá hasta cuatro oportunidades, veremos la continuación del duelo entre Pascal Ackermann y el colombiano Fernando Gaviria. Por Colombia, además de Gaviria, está Daniel Martínez del IF Education First, también Rodrigo Contreras con el Astana Team y Juan Sebastián Molano del Team Emirates que actuará como lanzador de Gaviria. Como dijimos esta noche, primera etapa de 136 kilómetros llanos y final al sprint por lo que será el primer duelo entre los ya mencionados. La etapa 2 son 151 kilómetros, igualmente llanos y con otro final al sprint. La etapa 3 de 144 kilómetros, 2,114 metros de desnivel positivo, tres repechos categorizados, apenas de 1,6 kilómetros al 5,7 por ciento. En lo que podría ser otro final masivo, aunque esperen un ataque en el último ascenso del día para romper la llegada. La etapa 4 de 160 kilómetros y final con un repecho de 2,5 kilómetros al 7,2 por ciento. Aquí se conseguirán diferencias mínimas de tiempo, pero allí más o menos se definirá lo que será el título. La etapa 5 serán 216 kilómetros con cuatro repechos categorizados, 2,046 metros de desnivel positivo en lo que podría ser otro final al sprint. Y la última etapa de 167 kilómetros, dos repechos categorizados y final para los hombres rápidos. Como ven, no hay mayores dificultades montañosas y es una carrera con muchas oportunidades al embalaje. La carrera no tendrá transmisión por televisión, las etapas serán siempre en la noche de Colombia, a eso de las 10, 11 de la noche y toca buscar enlaces por internet para los que quieran ver. Como dato, Fernando Gaviria es el ciclista con más triunfos de etapa en la carrera con cuatro. Por eso les preguntamos si creen que pueda ganar alguna etapa. Por favor, déjenos su opinión en la sección de comentarios, amigos. Denle un like a este video, compártelos, suscríbanse al canal y los esperamos toda esta semana para informarles los resultados de la carrera china. Muchas gracias y hasta la próxima.